Miguel Just Kill Morder ese booty to' la noche, amen La caga con billetes de los Nike, amen Los datos llenos toda la semana, amen Todo bien, digo amen Morder ese booty to' la noche, amen La caga con billetes de los Nike, amen Los datos llenos toda la semana, amen Todo bien, digo amen Aleluya, déjalo que fluya Salí de la casa, ya no veo patrulla Tengo los patrones porque diseño cultura Nuevas suelas en mis pies Fade en mi nuca, me llegaron los paquetes que pedí Nuevo día, nuevo esquí, otra fiesta Airbnb amanecía Dos cuarenta km, llegando rápido voy Desde la tribu hasta el reino, agate y chus con el mob No hable de más y no hay más que decir Yo no la busco, ya me busca a mí Su salvador, como en Brasil O el salvador, como Dalí Llámame Pete, me multiplico en tu playlist Como patadas de Bruce Lee, cada palabra aliméntame che Digo amen Morder ese booty to' la noche, amen La caga con billetes de los Nike, amen Los datos llenos toda la semana, amen Todo bien, digo amen Morder ese booty to' la noche, amen La caga con billetes de los Nike, amen Los brazos llenos toda la semana, amen Todo bien, digo amen Gracias por los facos, padre de Akinie After video, placa de vista perdí Otro hit Corona, Ciudades en Tour Amy Gama, otra Shory, amor, amor Lecciones aprendes de Miyagi Ninja Neon de Motokawa Saki Hacemos con el lapis origami Caca de monkey fumando ahí en Dallas Activo el botón turbo, fast flow, catagón Rima eléctrica peso, metal, megatron Rimo de P del Moodle, predicador Devoto, striptop, de Fosse Bastor Siempre sonodó, tuve con Dalaren, Rey Solomón De silaba Picasso, doble dragón species Marciales como Cato, paramilitar Isis Sin, sin, sin brosa, cantinas y más exomedieval Solo sigo con el mismo sueño de cantones Con más lujos que las tumbas de Culiacán Amén Morder ese booty to' la noche, amen La caga con billetes de los Nike, amen Los gatos llenos toda la semana, amen Todo bien, digo amen Morder ese booty to' la noche, amen La caga con billetes de los Nike, amen Los gatos llenos toda la semana, amen Todo bien, digo amen Por, 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 por Porque tan segundo hoy de que nos da Dios de vida Por los buenos y malos, actos, pecados Causados por los complicos, mi odio sin tiernos Efectos del dope, se escucha una voz Perdónalos así como nosotros Perdonamos a los que te ofenden Bendiciones para mi familia, para los que estamos detrás del billete Amor para los camaradas del barrio que perdimos últimamente Amén por los pussies, booties, hoes La evolución de los flows El polvo blanco que va pa' la nose Y pa' mi madre su tumba le dejo una rose Dame una libreta y un lapicero Pa' todos tus sueños, fumes de hielo Narrando viajes como cobelo Llenando electrónicos monederos Doblando barras nos llaman herreros Moldeamos el juego como un albarero Queremos salud para el hoodie dinero Envueltos en oro como ferreros Seré tu que espiritual en este viaje de MT Amén Los voy a poner a volar como si fuera TNT Amén Pa' que no falten su mesa ni vino ni filete Amén Pa' toda la gente que sigue vigente siempre Digo amén Madre de ese booty to' la noche Amén La caja con billetes de los Nike Amén Los brazos llenos toda la semana Amén Todo bien Digo amén Digo amén